Llegaron las primeras ayudas para beneficiar a las familias afectadas por un vendaval en el municipio de San Carlos, luego que la Gobernación de Córdoba gestionara las ayudas humanitarias. Fueron en total 15 familias de las poblaciones El Cañito, Corozo y Cabulla, las que resultaron damnificadas por los fuertes vientos que destecharon 15 viviendas. A los afectados les llevaron paquetes alimenticios entregados por la Oficina de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Córdoba con apoyo de la Policía Metropolitana. La alcaldesa Leda López indicó además que se está adelantando las gestiones para ayudar con materiales de construcción y en la reparación de las viviendas afectadas. En su mayoría, las familias damnificadas son de escasos recursos. Las viviendas más afectadas fueron de techos de palma y zinc, algunas con pérdidas del techo y otras con desplome de paredes.